El alcalde Renan Barrera Concha presentó el primer Programa Municipal de Protección Civil de Mérida 2021-2024 para reforzar las líneas de acción en materia de prevención de riesgo ante una emergencia o desastre de origen natural o humano que pueda afectar al municipio. Informó que estas líneas de acción están enfocadas para fortalecer la cultura de la prevención, la protección de las y los habitantes y una hoja de ruta para dar respuesta y recuperación del municipio ante una emergencia o desastre natural. Durante la primera sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil de Mérida, que presidió el secretario municipal Alejandro Ruz Castro en representación del alcalde, los integrantes del Consejo Consultivo aprobaron este proyecto encaminado a la prevención, capacidad de respuesta y recuperación, acciones que abonan a un mayor control y protocolo ante las emergencias que se presentan y sean un riesgo para las familias, especialmente las más vulnerables. Actualmente, el Ayuntamiento de Mérida tiene una plantilla de 5.450 empleados, de los cuales, en caso de alguna contingencia, 300 personas se encargarán de la operación de los refugios temporales. En total, 612 personas han sido capacitadas como brigadistas de protección civil en el ámbito cotidiano de su quehacer. Se cuenta con 27 representantes de diversas dependencias municipales, operan como enlaces de PC y otros 22 elementos que atienden la coordinación de Protección Civil Municipal. Noticias Teleplay.